Cosmópolis Existen muchas teorías y supuestos misterios en torno a la Coca-Cola Se dice que refresco contiene cocaína Y por eso es un vicio para mucha gente Alrededor de todo el mundo Además que su receta es ultra secreta Existe la leyenda urbana que las ratas orinan sobre las latas Esto en los almacenes Produciendo enfermedades mortales para quienes las consumen Y no solo esto También de empleados malignos y locos Que introducen jeringas infectadas en las botellas Pero estos son solo rumores Hoy te compartiremos algunos datos según experimentos Que personas comunes y algunos especialistas han hecho Acerca de la combinación de Coca-Cola con diferentes sustancias Importante Nosotros no recomendamos hacer ninguno de estos experimentos Es por eso que Cosmópolis te presenta ¿Qué pasa si mezclas Coca-Cola con? Coca-Cola con aspirina En el año de 1930 Un médico de Illinois, Estados Unidos Escribió a la revista de la asociación médica de este país Para advertir que los adolescentes estaban disolviendo aspirinas en Coca-Cola Para crear una bebida embriagadora Con propiedades similares a los estupefacientes Provocándoles adicción Pero al poco tiempo se descubrió que la teoría no tenía ningún fundamento Y el médico quedó desacreditado También existe la teoría de que mezclando Coca-Cola con aspirina Obtendrás una sustancia afrodisiaca Es decir, buena para el sexo Se desconoce de dónde ha surgido esta teoría Pero la medicina ha demostrado que no es cierto Se dice también que si mezclas una aspirina con Coca-Cola Te puedes curar la resaca o cruda Pero eso tampoco está comprobado Según las personas que creen esta teoría Esto se da por la cantidad de azúcar de la Coca-Cola Que podría hacer que el refresco se vuelva hidratante para el cuerpo Que se encuentra deshidratado por la ingesta del alcohol Y por otra parte la aspirina aliviaría el dolor de cabeza Supuestamente cuando ambos se toman juntos La combinación es un resultado un poco más efectivo Que si se tomasen por separado Ya que la Coca-Cola al tener cafeína Potencializa el efecto de la aspirina Una teoría más nos dice que si revuelves una aspirina con una Coca-Cola Puedes matar a alguien Ya que funciona como veneno A pesar de que ambos productos tienen propiedades diferentes No significa que mezclando ambos Se vayan a convertir en un poderoso veneno Como dato morboso La creencia de que la combinación de Coca-Cola y aspirina Es tóxica Aparece en la película de vaselina de 1978 Finalmente algo muy importante amigos Bajo ninguna circunstancia debemos mezclar ningún medicamento con refresco Alcohol o alguna otra sustancia que no sea recetada por nuestro médico Coca-Cola con un clavo oxidado Se dice que al sumergir un clavo oxidado dentro de una botella de Coca-Cola Se le quita el óxido al clavo Dejando el clavo limpio y muy brillante Supuestamente esto sucede porque la famosa bebida Contiene una especie de ácido muy potente Que logra quitar la corrosión del metal Pero esto es medio falso Ya que puedes ver varios videos en YouTube Los cuales demuestran que aunque si se le quita un poco el óxido al clavo Dejándolo varios días en un vaso abierto con Coca-Cola Esta eliminación de óxido es muy pequeñita Aumenta un poco más cuando metes el clavo oxidado en una botella cerrada de Coca-Cola Pero casi sigue siendo imperceptible Si quieres limpiar un clavo en verdad Mejor mételo en jugo de limón O mejor aún en vinagre Eso si limpian el clavo Ya que estas sustancias son más ácidas que la Coca-Cola Coca-Cola con leche Muchos son los videos en internet Que nos muestran lo que sucede si revolvemos leche con Coca-Cola Después de unas horas de revolver dichas sustancias Ambos líquidos se transforman en una extraña mezcla café muy rara y poco agradable La explicación es sencilla El ácido fólico de la leche reacciona con los ácidos de la Coca-Cola Lo cual genera división en las sustancias Por eso, luego de unos momentos Se produce una masa muy densa en el fondo del frasco o contenedor Donde se está haciendo la mezcla Simplemente se trata de leche estropeada Por las sustancias químicas de la Coca-Cola Coca-Cola con mentos Existe una leyenda urbana Que circula por internet A través de videos virales Que viene a decir que si ingerimos mentos con refresco de Coca-Cola Se produce una reacción que ha matado ya innumerables personas Entre ellos, varios niños en Brasil Pero no existe ni un solo caso documentado de muerte de persona alguna Por haber sufrido una explosión de su estómago Causada por la ingestión de esta mezcla de caramelos Y Coca-Cola, la explicación En primer lugar, cuando ingeremos un refresco de cola Este pierde gran cantidad de su dióxido de carbono A medida que desciende por nuestro estómago En segundo lugar, el estómago es un órgano elástico Y por lo tanto puede aumentar hasta un cierto volumen sin ningún problema En tercer lugar, el estómago es un órgano que tiene una entrada y una salida Por lo que antes de que pueda reventar por un aumento desmesurado de su volumen El organismo reacciona provocando el vómito para expulsar su contenido La reacción que se produce entre el caramelo y el refresco Se trata principalmente de una reacción física Se debe a que la superficie rugosa del caramelo Favorece la rápida liberación del dióxido de carbono del refresco Esta reacción se ve favorecida por la presencia de cafeína Y sobre todo de aspartano Y benzoato potásico Razón por la cual el experimento es más espectacular Cuando se hace con Coca-Cola light En lugar de Coca-Cola normal Esta reacción entre los mentos y la Coca-Cola Es bien conocida en internet Donde se ha convertido en un auténtico fenómeno en los últimos años Como dato morboso En Estados Unidos, dos personas montaron una increíble coreografía Donde forman un gran géiser o explosión Utilizando más de 100 botellas de Coca-Cola Y 532 pastillas de mentos Coca-Cola con lejía La lejía es un líquido corrosivo y transparente de olor muy fuerte Formada por una disolución de alcalis O sales alcalinas Que se emplea para blanquear la ropa y desinfectar Un video se ha convertido en un viral En las redes sociales Donde muestra que pasa cuando mezclas lejía con Coca-Cola En el video de YouTube El joven ruso sirve un vaso de Coca-Cola Y le agrega chorros de lejía Y con un palito de madera bate el contenido por unos segundos El resultado es que la lejía Destruye los componentes de los colorantes artificiales Y convierte esta gaseosa en casi un líquido transparente Obviamente esta combinación es peligrosa Y nunca se debe de tomar Coca-Cola con agua Mucha gente toma Coca-Cola con agua Para reducir los efectos dañinos de la primera Según los expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León En México En su página web explica Que la Coca-Cola está considerada como producto industrializado Y como tal Contiene algunas sustancias que pueden ser dañinas para el organismo Si se bebe en exceso La práctica de diluirla con agua Disminuye únicamente el sabor dulce Pero no modifica su contenido El daño por el exceso se presenta con o sin agregar agua Bueno amigos Realmente viéndolo de una manera mucho más crítica No hay nada más misterioso detrás de estas reacciones Simplemente son eso Reacciones entre sustancias Lo que es verdad Es que la Coca-Cola Al igual que otros refrescos Contiene mucha azúcar Y como todo en la vida Su consumo en exceso Nos puede traer problemas para la salud Bueno Antes de despedirnos Como último dato morboso Sabías que si metes en un contenedor de agua Una lata de Coca-Cola normal Y otra lata de Coca-Cola light La Coca-Cola normal Se va al fondo Y la Coca-Cola light Flota Si no nos crees Esto si lo puedes intentar en tu casa Y apostar con tus amigos que es real No te preocupes Con esto ganarás mucho dinero Por el momento es todo familia Saludos inteligentes y reflexiones Si te gustó este video Suscríbete a Cosmópolis Además conoce nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmópolis Cine Amor Poemaps Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis Producimos este video a A Jaime Flores Por ser la primera persona En comentar el video anterior Llamado Polémicas Muertes Asesinatos Transexuales Alrededor del concurso Miss Universo A Gerardo Mercado Por ser la primera persona En comentar el video anterior Llamado Polémico caso del youtuber Amenazado por Anonymous Por hacer una de las bromas más crueles A Jairuro Por ser la primera persona En comentar el video anterior Llamado Obsequios Geniales Según los expertos Que te debes regalar a ti mismo Parte 1 Ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Yo soy Adrián Y esto es Cosmópolis Presenta Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes Acaba el mundo ¡Gracias!